La mañana de este domingo se produjo un incidente con arma de fuego en el municipio de Zapotlán de Juárez que resultó en el lamentable fallecimiento de un agente de policía estatal quien se encontraba comisionado al municipio de Villa de Tezontepec. Ciudadanos en el lugar indicaron que la persona presentó una lesión provocada por ella misma, lo que le ocasionó la pérdida de la vida. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informa que la muerte habrá de ser esclarecida dentro de las investigaciones que realizan autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo. La dependencia estatal expresa su consternación ante el hecho y las más sentidas condolencias a quienes rodean al oficial JHH por la trágica pérdida. La situación se presentó en un domicilio de la colonia Centro de la Comunidad de Acayuca, donde se lleva a cabo el desarrollo de las diligencias correspondientes por personal especializado. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.